El llamado Señor de los Cielos. ¡Buen viaje! ¡Joder, Cabo! Para servirle a ella y al diablo, ¿y a quién más, mijito? ¡Ah, qué bonito! ¡Mira nada más! Bueno, Cabo, a mi carnal aquí ya lo conoces, ¿verdad? Y me imagino que aquí a la señorita, Lai, la hermana de Oscar Cadena, el difuntito, que tú te quebraste, pues ya no te acuerdas, mijo.